Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Contacto y esta es la información esta mañana de lunes, lunes veintinueve de mayo de este año dos mil veintitrés. Pues, eh, concluyen las jornadas a la Arconiana Centasco, eh, inicia acá en Acapulco la la fila, la Feria Internacional del Libro de Acapulco, hablaremos acerca del caso, por supuesto, eh, buena ocupación hotelera se tuvo durante este fin de semana, de eventos que se han venido desarrollando, se presentó la agenda, eh, ya, eh, deportiva o de eventos que habrá durante este ya casi iniciando mes de junio, eh, mayo, como es este, siempre se va muy rápido, muchos, muchos días feriados, puentes, en fin, etcétera, vamos a ver cómo, cómo se ve junio precisamente para ello, eh, pues se cerraron campañas allá en el Estado de México, obviamente también en Coahuila, llama la atención, ha acaparado la atención, cómo se estarán presentando las elecciones en el Estado de México, hablaremos de ello, las encuestas que se realizan a menos de una semana que se celebre la jornada comicial, en ese el bastión de el Partido Revolucionario Institucional, este, se comienzan a calificar las elecciones, eh, de la UAgro, uy, qué preocupación, quién habrá ganado, en fin, estaremos hablando acerca de ello, y por supuesto, mucho más, así que le invitamos a que se quede sin tener con nosotros, esto es contacto, y en este momento, y de esta forma, estamos iniciando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días estén a todos ustedes, le damos la bienvenida total y completamente formal a este su espacio informativo de contacto, en este lunes veintinueve, penúltimo día de este, el quinto mes del dos mil veintitrés, bueno, pues, nos acompaña como todos los lunes, nuestro buen amigo, de esta copia de vista, Enrique Silva, ¿qué tal señor? ¿Cómo estás? Buen día. Trujillo, ¿qué pasó? Buen día, está llorando por ti afuera. Quítenle ahí el contraste para no se le vea los ojos rojos a Méndez por la derrota. Ay, 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 la cruzazulearon la chiva, pues. Sí, caray, para que vean lo que se siente. Sí, no, qué feo, ¿eh? Qué feo se siente. Por eso mejor no viene el partido en la torre. Casualmente, fíjate, cuando pierde un equipo siempre dice que le va a ese equipo, y no lo vi. Eso es, pero es de ley, ¿eh? De ley y saludos a todos. No, 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 en serio. Y no me quise ni poner la playera la vez pasada, porque dije, no lo voy a salar. Fíjate, yo le estuve, tú sabes, yo estuve diciendo parte del torneo, la parte final, que la América iba a ser campeón, y convencí a muchos de la América que pensaban que yo quería estar con la América y lo quería salar y lo salé. Hoy cometí el error, decía que quería que Chivas fueran campeones. Sí. Hubiera dicho que Tigres y estaríamos celebrando. Los americanistas, ayer no eran muy Tigres. Ahora los de la América, los de la América y los del Atlas le van a los Tigres ahora. Sí. No, merecidamente Tigres ganó fútbol. No, se le echó ganas. Lo vengo diciendo siempre, y lo he dicho siempre, fútbol se gana con goles, y los goles se meten en la portería de enfrente, no en la tuya. Y eso es un error muy grande. Y me va demostrando que, pues, a pesar de los años y todo, ahí estás. Yo decía en la mañana, se deja sentir su peso específico. En el top ten de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano. Por supuesto. Claro. ¿No? No, no, no me queda duda. No, no, no. De los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. La historia de Tigres no sería la misma sin Guiñal. Sí, sin Guiñal. Así, es definitiva. El propio Nahuel. Sí. Que ayer se comportó muy bien. Hasta parecía decente. Hasta parecía decente, digo, salvo el peinado, que está peor que el de peso pluma. Pero de ahí bastante bien. Porterazo, ¿no? Lo que decíamos ya, el evidente cambio de estafeta, del liderazgo y del control del equipo por parte de Guiñal, que lo sigue siendo a Córdoba. Córdoba. Que ya se consolida como el nuevo líder. Sí, así es. Como el nuevo guía, la nueva figura de Tigres. Así es. Ahí se vio. Y además es un equipo bien conjuntado. Bien conjuntado. Le entraron con ganas. Así es. Se ganan con goles y se ganan sin echarse para atrás. Y Chivas, pues dicen, fue entre el técnico, pero sí, por supuesto, tiene que ver el planteamiento táctico, de echarlos para atrás. Pero también jugadores que son muy intermitentes. Sí. Yo volví a ver a ese, yo no sé qué tanto le celebran, qué tanto lo ven como su máxima figura a este Alexis Vega. Pues es, para mí es un, les pesa mucho. No se le vio nada. Le pesa mucho la mochila que trae en la espalda. Digo, no vi el partido ayer, pero. No, y en general. Los otros de la liguilla sí los vi y nunca le vi nada. Le pesa mucho la mochila que trae en la espalda, a diferencia de Gautemos Blanco, que supo como acuplarse, ¿no? Y porque también está jorobadito, está así. Hasta de joroba metía. No juega nada, no juega realmente nada para la responsabilidad que le han dejado, le han recargado. El piojo Alvarado mostró en los juegos de liguilla que tiene una gran calidad, pero es muy intermitente, es el mismo piojo que vi en Cruz Azul, este, flojo, un piojo voluntarioso, el mismo piojo que vimos en la selección mexicana de fútbol, que pues lo consideran porque sí ven que tiene algo, pero ese algo lo demuestra muy esporádicamente. Sí, no, y así no puede ser un jugador profesional, tiene que ser constante. Pero es lo que le pasó al Chicharito. Chicharito llegó a tener de repente, uff, y después, ya no hubo nada. Entonces, Chicharito se muere. De hecho, la fiesta les gusta más y también fue un duelo de buenos técnicos, de buenos porteros, los dos porteros, tanto el de Chivas como el de Tigres, mis respetos grandes, pero pues el fútbol se gana con goles y yo creo que Chivas tendría que hacer una limpieza, sí limpiarse algunos, secudirse a algunos jugadores y mostrarse en un nivel de mayor exigencia. ¿Qué pasó ayer mismo? Monterrey dio a conocer que le da las gracias a Víctor Manuel Bucetich como técnico. Un gran técnico y hasta dónde llevó a Monterrey y lo ha tenido. Pero en equipos que aspiran a tener, estar entre los primeros y que tienen, en el caso de Monterrey, de las nóminas más altas, pues la exigencia debe ser mayor, como pasa el mismo en el América. Exacto. Si no rindes, te vas y en Chivas, en Cruz Azul, en Pumas, les toleran demasiado. Digo, si fuera uno el dueño de esos equipos, dices, a ver, me cuestas tanto, te doy todo el apoyo, te doy toda la lana, me pides estar jugando, ¿y me das este resultado? Bueno, ¿qué dijo el dueño del equipo donde está Cristiano Ronaldo? Que hizo un papelón, fue a cobrar millones y dice, dos veces me he sentido engañado cuando compré no sé qué y me dieron tal, y ahora que compré, y ahora que compré a Cristiano Ronaldo, y tiene toda la razón. Sí, o sea, si lo inviertes tanto, tú esperas resultados. Exacto, exacto. No de que, bueno, pero llegamos a segundo lugar. No, 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 a ver, o sea, el objetivo es el campeonato, y si no lo logras es fracaso. Exacto. Es como en el box. Sí. O sea, llegas, pierdes, fracasaste. Pero peleaste muy bien, pues siempre te partieron mal queso, ¿no? Y el campeón es el otro. Así es. Y los millones mayores se los lleva el otro, ¿no? Así es. Pero bien, ahí estuvo bastante interesante, este, entretenido. Obviamente, pues Tigres no tiene un nivel, una afición al nivel de Chivas, ni de los llamados equipos grandes, ¿no? Sí, no. Este, hubo. Es muy localista. Sí. Sí, tiene una gran afición en Igual que Monterrey. Así es. Igual que, porque incluso Atlas, equipos como Atlas sí tienen más aficionados fuera de Guadalajara. Fuera de. Pero Monterrey y Tigres no. No, 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 son totalmente localistas. Igual Querétaro, pues, ¿quién puede dejar Querétaro? A Querétaro no lo van a ver ni los de Querétaro. Querétaro le pasa que, este, cuando van buenos equipos, América, Chivas, los van todo mundo. O sea, Chivas es una de las cosas que tiene, este, la América también, pero yo creo que en ese, en ese terreno, Chivas y Cruz Azul, cuando van de visitante, a los equipos locales, les va súper bien. O sea, pero porque les entra muchísima gente. Incluso, Chivas, Cruz Azul y América, y estaban, y Pumas estaba ahí, nomás que Pumas con sus malos los dos, ha ido perdiendo aficiones. Sí. No generando nuevos, nuevos aficionados. Pero bueno, pues ahí está, felicidades a Tigres, ganó y ganó bien, ganó muy bien, este, y pues sigue siendo un equipo. Así es. De alto nivel, considerable. Chivas sigue demostrando que es válido, aunque le cuesta ya tanto trabajo mantener una plantilla de puro mexicano. Debe de seguir así. Yo me refiero, le cuesta trabajo porque los mejores jugadores mexicanos, pues son los que o están fuera, o son las figuras de otros equipos. Entonces, a ellos les cuesta encontrar, seguir encontrando muy buenos jugadores mexicanos. Pues, mira, cantera tienen, este, si tuvieran buenas visorías, encontrarían calidad, hay muchísima, yo siempre he insistido que estamos llenos de, de extranjeros, y eso es lo que hace que no destaquen más los mexicanos, ¿no? Es que luego sale más barato el extranjero. Ah, no, sí, también. Sí. Te traes un ecuatoriano, un salvadoreño, te sale baratísimo, y son muy buenos. Incluso españoles, como lo han traído, como este, etcétera. ¿Argentinos o brasileños igual? Sí, que en su país no la hacen. Ajá, que en su país no la hacen, te salen bien baratos y acá, uff, despunta. Pero, pero volvemos a lo mismo, si tú formas de tus, de tus, de tus filas, de tus cuadros básicos, pues ahí, por supuesto que destacan. Así es. Pero por supuesto que destacan, ¿no? Sí, es parte de, de lo que va ocurriendo. Y este, y bueno, pues, aquí en Guerrero, uno en Taxco, otro en Acapulco, vimos este fin de semana, pues, eventos importantes. Dentro de lo que es la, el sector cultural, ¿no? Fueron clausuradas después de una semana, las jornadas a la arconiana en Taxco. Muy bien, ¿eh? Ahí tenemos el back, y este, y tenemos, y arrancaron aquí en Acapulco, la Feria Internacional del Libro, la fila. Una buena respuesta. Híjole, sí, y yo diría, una opinión muy personal, y no. Han bajado la calidad, y ha bajado la, la cantidad de gente. De, de lo que era, por ejemplo, las jornadas a la arconianas, de lo que fue las jornadas a la arconianas antes, y no, no nada más en esta administración. Yo, es un descuido que se le ha dado desde, yo creo que las últimas tres administraciones estatales, este, las jornadas a la arconianas han venido a menos. Después de ser un evento internacional, después de ser un evento que incluso era comparado con el propio Festival Cervantino, este, que venía a prensa, venía a la BBC de Londres, venía a prensa española, este, obviamente venía a Canal 11, Canal 22, venía, o sea, se le daba una contradicción por la calidad, y hoy en día. E involucraba más a la prensa local. Sí, hoy no. Hoy no, si no es amigo del, no, creo que a alguien le maneja prensa en cultura. Sí, se supone. Se supone que hay alguien. Quiero pensar que sí, porque. Pero no, 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 no. Este, no, no hay mayor reflexión. Pero yo sí vi este evento, me gustó porque logró lo que hace el, el, el Cervantino, se metió a las, se metió más a las calles, involucró más a la gente en las calles. Pero es que eso han sido las jornadas arconianas. Lo volvieron a hacer, pero ya lo habían, ya en ediciones anteriores, en gobiernos anteriores, ya era muy limitado. Muy limitado, nada más. A la clase a borda o al teatro. Un buen artista para el arranque, un buen artista para el cierre, y lo demás, chao, bye. Y hoy sí vimos muchos eventos donde se involucró a las familias, a los niños, eso me parece muy bien, lo que decíamos, ir generando nuevos seguidores de distintos segmentos. O sea, como en las, como en el Festival Cervantina, se realizaban callejoneadas, iban a estudiar, hay estudiantinas en Guerrero, está simplemente la de la Guagro, es buenísima la estudiantina de la Guagro. Por eso, pero ahorita sí ya lo hubo, ya hubo callejoneadas, ya hubo espectáculos circenses, recorridos por las calles, que fueron involucrando a la gente. Pero no hubo un solo artista, pues, brillante. O sea, lo más brillante que tuvimos fue nuestra OFA. Sí, sí, que cerró con broche de oro, muy bien. Pero, o sea, esa es nuestra, o sea, esa siempre está. De ahí afuera no hubo nadie brillante. No, bueno, trajeron aquí a Regina Orozco, que ya es parte de, 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 de. El inventario. Del stock que usan en Acapulco y, 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 y las jornadas, ¿no? Pero, yo, coincido contigo en que no hubo así artistas de renombre, pero que tampoco, yo creo que también de repente las jornadas les llegó a pasar, que se convertían en, en, en el atractivo, a ver a qué artista traen para ir a ver espectáculo. No, no tan, no tan en relación con Juan Ruiz de Larcón, pues. No, es que se la, la, ahí es donde la empezaron a equivocar. Sí, por eso. Empezaron a traer a un artista popular. Sí, sí. Y se despegaba del espíritu al arconiano. Exactamente. Y antes lo que traían, traían artistas de renombre, no tan populares, porque era del sector cultural. Y teníamos, bueno, yo llegué a ver al, este, al este grupo coreográfico de danza coreográfica de la UNAM varias veces, este, grupos del, que habían tocado en el Cervantino y se presentaban aquí, este, algunos, este, africanos, europeos, etcétera, y hoy en día lo sentí, lo sentí flojón. Creo que está recuperando. Creo que este fue una, este año fue un buen esfuerzo, porque se volvió a sacar a la calle. Eso es muy bueno. Que ya se había perdido. Y, y, este, la gente acudió muy bien, o sea, fue una semana bastante buena. Y en la Feria Internacional del Libro Acapulco, yo sí he visto mucha participación, sábado, ayer, domingo. Sí, le está metiendo a la gente. Mucha gente está respondiendo y eso es buenísimo, ¿eh? Están echándole, están echándole ganitas. Sí, sí, ahí va, yo creo que bien. Tiene que, como que tiene que arroparse más con la gente, con las escuelas. Pues lo están haciendo, ahorita mismo hay eventos ya, ahorita ya mismo hay eventos, ahorita vengo de ahí del Zócalo, ya hay eventos ahorita y ya está muchísima gente. Ayer acudió mucha gente, pasé anteayer también, muchísima gente y se dice, pues qué bueno que está respondiendo y que, y que se hace que se vuelva a despertar en muchos o renacer el amor por el libro o otros acercarse al mundo de los libros porque todo está digital ya. Y con eventos, ahora sí que a la medida, o sea, eventos que son de, de, de lo que tiene que ser. Sí, 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 sí. No buscarle tres piezas. Yo insisto que hay que fortalecer todos los segmentos turísticos, ¿no? Todos. El cultural, el, el artístico, el deportivo, el de salud, el de congresos y convenciones, por ejemplo. Sí, el de desmadre, el de fiesta, el desmadre. Ayer grandes, grandes atletas estuvimos en la carrera. Hombre, ahorita platicamos de eso, tenemos que ir a pausa, pero ahorita platicamos este gran certamen deportivo que el día de ayer se celebró. El soporte técnico fue fundamental. Sí, no, ahí estuvimos, ahí estuvimos apoyados. Vamos a la pausa. Forzada a una niña o menor de edad a casarse o vivir en pareja es delito y se castiga con cárcel. Si eres niña y estás siendo intercambiada por bienes o dinero para casarte o eres forzada a vivir en pareja siendo menor de edad, estás siendo víctima de trata. Pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. Hagamos de la justicia una realidad, transformando Guerrero sin matrimonio infantil. Basta ya de violencias contra niñas y mujeres. Gobierno de Guerrero. Alerta Violeta es un nuevo mecanismo de búsqueda que se suma al protocolo ALBA y Alerta Amber, entre otros, para iniciar la búsqueda de mujeres desaparecidas, convirtiéndose en el primero del país en actuar de manera inmediata y con acompañamiento integral. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al dos por uno. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. Primo hermano, si en la ciudad quieres transitar, en bicicleta debes de rodar. Cuando usas la bicicleta, disminuyes el tráfico en la ciudad. La bicicleta es un medio de transporte seguro. Cuida nuestra salud, ayuda a nuestra economía y, por supuesto, cuida nuestro medio ambiente. Si el planeta quieres ayudar, la bicicleta debes de utilizar. Cuando la utilizamos, le bajamos a las emisiones de gases contaminantes. Recuerda que en nuestro estado de guerrero preferimos la bicicleta como medio de transporte. Mi nombre es Aulén, soy el vato del medio ambiente y esto es Guerrero por el planeta. ¡Vámonos, primo, en bicicleta! ¡Vámonos, primo, en bicicleta! Hoy nos gusta expresar nuestras ideas. Somos creativos. Preferimos la tecnología. Y nuevos conocimientos. Conoce la oferta educativa enviando un WhatsApp al 7443-8309-24. ¡Séplanetipócrates! Radio y Televisión de Guerrero, ahora en Spotify. Búscanos como RTG Podcast. Entrevistas exclusivas, cultura, vida y tradición. Estamos en donde estés. RTG Podcast. Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en contacto. Y bueno, estamos platicando acerca de los eventos que realizaron, además de los culturales. Un evento deportivo importante, sin lugar a dudas. Hubo una muy buena participación, más de 700 corredores le entraron, la carrera, varios patrocinadores. Eso es algo muy bueno, porque se está demostrando que no necesariamente tiene a fuerza que organizar las cosas alguna entidad gubernamental. Exacto. Puede apoyar, puede impulsar, pero entre los patrocinadores pueden armar todo. Y de buena factura, la gente respondió. La carrera, ¿tú participaste? No, buen evento que organizas desde hace 12 años. Así es. Alejandro Juez Amador, hasta la semana pasada director de Capama. De los patrocinadores, de los que apoyaron fue el Ayuntamiento de Acapulco, Turismo Municipal, la Capama, y mucha iniciativa privada que están involucrados con el tema. Y que vimos, yo les comentaba en broma ayer, ya después de la carrera, que la carrera de ayer me recordó mucho, ya con más edad, más chabrocos, y de todas las edades, a lo que vimos con el concierto de Kenia Os, que al menos la mitad era gente de fuera. Sí. Al menos la mitad de la carrera, como en el concierto de Kenia Os, más de la mitad era gente de fuera, igual en la carrera de ayer. Gente que se entera, sabe, y viene. Sí. Escribe y viene. Cuántos clubes de corredores vimos de la Ciudad de México, Estado de México. Bueno, gente de Taxco, mucha gente. Este señor de 83 años. Era yo. Sí. Era yo. Sí, 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 gente, gente. Sí. Bien, bien, bien. Felicidades por este evento padrísimo, bien organizado. Faltan, fallan algunas cositas. Un tema que se ha estado venido criticando es que no tenemos, a pesar de que se compraron ambulancias, se rentaron ambulancias, no se tuvieron la disponibilidad, más que por ahí una particular. Así es. Y hubo. Tenía que estar al pie. Y hubo personas, sí, que estaba al pie, y, pero, por ejemplo, de regreso de los 10 kilómetros, una mujer se desmayó ahí en frente al emporio. Sí, se tuvo noticia. Esa de que nos consta. Sí, porque yo pedía apoyo por el 911, ya había dado mi celular. Así es, también se, varios, llegaron a decir que hubo varios desmayados o varios desvanecimientos. Porque además ayer calor estuvo después de la primer lluviecita en Acapulco, la humedad estuvo impresionante, pero fue un buen evento y a mí me da mucho gusto que le sigan apostando a gente como los organizadores de la carrera, que lo han hecho crecer y que mantienen el objetivo firme de que Acapulco se accede siempre de eventos, ¿no? Como la semana pasada fue el triatlón en Ixtapas y Guatanejo. También, muy buen evento. Y que es un segmento importante, ¿no? Hubo también ese fin de semana un evento de básquetbol, que también estuvo muy bien organizado. De jóvenes. De jóvenes, hubo de la semana pasada de voleibol, siempre hay eventos, qué bueno que haya esas facilidades. Tiene que seguir en esa línea. Porque es más padre que nos ocupemos de eso que de seguir hablando y que sea menor el número de cosas de violencia. Exacto. De repente ocupa nuestros espacios y los titulares, ¿no? Me sorprendí yo en la mañana, gratamente, de que daban las cifras de violencia contra mujeres, los homicidios que se van dando, cuáles son las entidades más peligrosas. No está Guerrero entre las entidades más peligrosas. O sea, la que observa el primer lugar de violencia es el Estado de México, una situación que ya desde hace mucho tiempo se viene dando. Está también Guanajuato. Guanajuato, en todos los sentidos. Está en lo primero más padre. Tremendo, tremendo, tremendo. Está, me parece que Zacatecas también. Entonces, son entidades que no veíamos. Han cuidado de no dar esa imagen, pero que se le ubica a Guerrero como una entidad de violencia cuando todavía, cuando ya no son las cifras las que se están presentando. Entonces, tenemos que trabajar más en este tipo de eventos porque son los que nos están dando otra imagen. Y está respondiendo la gente. Este fin de semana, otra vez, todo el año, todos los fines de semana no hemos bajado del 80%. Pero hay una cosa, una forma muy evidente. Bueno, ¿ustedes cuentan las playas? Ayer fui hacia el área del Acapulco tradicional. No, no, no. Bueno, esta playa junto a la Crom está a reventar. Sí. Para el Cadete de Calatilla a reventar. Y de camiones hacia allá, hacia el centro, hacia el Costa Azul, hacia el centro internacional de Acapulco, rebosado. Y yo en la mañana hice un comentario en radio. Si hoy tenemos el objetivo, y de siempre ha sido el objetivo, que no solamente estemos llenos o con buena captación turística en temporadas de vacaciones o fines de semana largo, sino de manera permanente, de manera permanente debe existir un esquema donde no se permita que los autobuses de turismo se estacionen donde sea. En la docera. Que los metan en un terreno, que los metan en Jardín Lides Sur, o allá en el centro de convención, en lugares donde no estorben. Así es. Porque además de estorbar, o que andan allá por la quebrada, esos chingados camionzotes, generan mucho tráfico, pueden ocasionar accidentes, y además muchas veces lamentablemente hemos visto que quienes traen esos camiones, ahí lo usan de baño, y ahí tiran sus desechos, y dejan apestos. Sí, la zona del Acapulco tradicional, o Acapulco Náutico, fácil, tiene la Plaza de Toros. Por ejemplo. Se tiene que hablar, se supone que ya se había hablado, se iba a reactivar eso, es la de los Larrea, de Grupo México, entonces, bueno, ¿qué pasó con esas pláticas? Sí la autoridad en ese sentido necesita buscar esos espacios para que sigamos mejorando la imagen. Porque con mucha facilidad nos vemos rebasados por el turismo. Y se transforman muchas calles en baños. La calle esta que está a un costado del centro de convención, por ejemplo, María Bonita, que se le ha logrado, ahora sí, por causas naturales, que se establezcan ahora lugares en donde uno acude a comer o a desayunar, ahí en la calle, y muy buenos, hay al menos tres lugares de tacos. Ahí no se vale que ahí tengamos también estos camiones que son baños, y como no hay baños, ahí los choferes y los operadores ahí lo toman como la vía pública de baño. O se van a beber ahí y eso no es agradable. Hay que cuidar nuestro destino estrella de Guerrero. Hay otro asunto que yo sigo sin entender. Qué bueno que se le está dando este impulso al turismo deportivo. ¿Por qué seguimos sin darle importancia y sin impulsar los deportes acuáticos? Exacto. Es muy poco lo que se hace. De repente ve uno algunas regatas de veleros pequeños, pero es todo. No hay más. Sí. Desaparecieron la mayor parte. No se pesca muy en particular, sin que impulsen los gobiernos, algo así. Sí, nada más hay un torneo de pesca que se celebra a finales de año. Bueno, hay algunos. Y está mejor el de, ¿cómo se llama? El de Siguatanejo que el de acá. Ajá. Por ejemplo, voleibol playero, fútbol playero, no tenemos esquí, no tenemos carrera de lanchas, de buceo, ya nada más creo que hay una sola empresa dedicada, la de Yondalar. Cuando llegamos a tener aquí hasta cuatro, cinco escuelas de buceo. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, hay mucho que tenemos que hacer. Y tenemos lugares para buceo espectaculares. Muchos dicen, no, es que no hay. No, sí, sí hay. Sí hay. Lo malo es que ya ahorita ya empezó la temporada de lluvias ya, ya no es bueno. Pero todo el demás tiempo tuvimos y ahí para buceo, para snorkeleo, para buceo de menos de cinco, de cinco, diez y hasta más de veinte metros. O sea, muy buenos. Entonces. Yo desde el barco los veo, yo así la neta y si no le entro casi todos los deportes menos eso. Pero al surf, por ejemplo, tenemos buenos exponentes. Me acuerdo que en ese había muchos torneos muy buenos. Ya casi no. Lo último que recuerdo que se hizo fue algo de skimboard. Ajá. Pero no, no, no. Sí, sí. Entonces hay que echarle más. A diferencia de Oaxaca que permanentemente tiene actividad. Tienen more, tienen surf, tienen wine surf, tienen el skimboard, tienen de todo. Sí, sí. Y aquí no estamos. Y si hay quien lo practica aquí, pues, pero no hay quien organice eventos. No. Porque también muchas veces se ponen todas las trabas o cosas desagradables. Así es. Sí, sí. Y bueno, este fin de semana fueron los cierres de campaña tanto en el Estado de México como en Coahuila porque el próximo domingo es jornada comicial. Sí, sí. Ahí tenemos el back de las elecciones que específicamente el día de hoy presenta en Universal la última encuesta que realizan una vez realizando los cierres de campaña cómo se encuentran en el Estado de México. Me llama la atención que sigue apareciendo con un diferencial importante Delfina Gómez de Morena. Alejandra del Moral a pesar de que los pristas se sienten muy envalentonados sobre todo como que se cayó al último el diferencial pareciera ser suficiente para definir la elección pero hay que tener mucho cuidado. La estructura del PRI sobre todo en el Estado de México es muy fuerte. Es su fuerte. Es su fuerte. Realmente es su fuerte. O sea, la vez pasada también las encuestas daban una ligera ventaja al candidato de Morena sobre el candidato del PRI. Pero no a esos números. No. Entonces, ¿verdad que dan 18% aquí? Es mucho. Es demasiado. Yo calculaba que para que gane para que le ganen al PRI necesitan tener alrededor de 20 puntos de diferencia. Pues ya están. Ahorita ya están. Entonces, habrá que ver cómo se ponen las cosas. También el PAN tiene sus nichos de poder como Naucalpan, por ejemplo. En Naucalpan es muy fuerte el PAN. Sí, pero yo sí veo... Perdera fuerte. Era fuerte en esa, por ejemplo. Sí, lo veo complicado. Veo difícil. Le echaron toda la carne al asador ayer, sobre todo en el Estado de México. Las dirigencias de los partidos. Fue gente de toda la República. De toda la República. Principalmente el Estado de México. No, no, no. No, 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 no. Coahuila. Coahuila como que ya está definido. Como que ya dijeron si ya gana el PRI ya, mejor ya, ya. Pareciera ser. Pareciera ser. Bueno, el Estado de México yo veo va a estar apretado pero sí creo que va a ganar el Morena por lo que se nota, ¿no? Y Coahuila yo creo que Morena se debe estar dando de topes de haber tomado una decisión errónea. Pusieron un candidato de esos que la gente detesta. Ya más hasta la figura no le ayuda, ¿no? El típico este... Que tampoco quiere decir que hubiera buen candidato este Ricardo Mejía. Yo siento que no era buen porque no lo conocen. Sí, pero si le hubieran sabido trabajar le hubiera dado para crecer lo que no creció Gaudiana o Guadiana no sé cómo se llame. Este... No, pero Ricardo Mejía no le ganaba al candidato del PRI tampoco. Yo siento que la... Pero la estructura de Morena detrás de Ricardo. ...buscaron un candidato de choque y eso que le cae mal a mucha gente. Sí, sí, sí. Y deberían de haber buscado a alguien más popular. Pero yo sí creo si ves los números o sea, Ricardo Mejía se está peleando con Guadiana a ese nivel mientras que el del PRI... Pero yo siento que en la... Pero si se hubieran ido juntos la diferencia va a ser... Ricardo va a quedar nada, ¿eh? Por eso, pero si hubiera ido la estructura todo eso que está restando se hubieran ido juntos y rebasta el PRI, ¿no? Sí, probablemente. Vamos a ver. Así es. Tenemos que ir a pausa regresamos y media. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Es un mecanismo que se activa cuando aumentan los niveles de violencia contra la mujer en un estado o municipio lo que obliga a los gobiernos a incrementar esfuerzos para erradicar la violencia y garantizar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres. Guerrero Actúa contra la violencia hacia las mujeres. Gobierno del Estado. ¿Ya sabes qué es el 911? El 911 es el número único para llamadas de emergencias. Es gratuito y está disponible los 365 días del año las 24 horas del día. Úsalo con responsabilidad y solo en caso de ser necesario. La desaparición de una niña o mujer es un momento difícil en el que cada minuto cuenta. Actúa llamando al 911 para reportar la desaparición y que su búsqueda inicie inmediatamente sin necesidad de trámite o papeleo. Con la nueva Alerta Violeta esto es posible. Llama al 911 cada minuto cuenta. Alerta Violeta Gobierno del Estado de Guerrero Este 3 de junio asiste al Festival Cultural Show Ecuestre Acapulco 2023 y disfruta del mejor espectáculo de caballos de Pedro Domé. La cita es en el Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco. A partir de las 12 del día habrá exposición de ganado, artesanías, comida guerrerense y bailes regionales y a las 6 de la tarde jaripeo y show de bandas como la Nueva División La Veinteñita y muchas más. Venta de boletos en taquillas del Centro Internacional Acapulco. Preventa 180 pesos. Día del evento 200 pesos. Y los niños entran gratis. No lo olvides 3 de junio Festival Cultural Show Ecuestre Acapulco 2023. Alerta Violeta es un mecanismo que no requiere denuncia formal ante la Fiscalía para iniciar la búsqueda inmediata de una niña o mujer desaparecida. Solo llama al 911, proporciona los datos y el gobierno del estado te brindará acompañamiento y desplegará un operativo de búsqueda y localización inmediata. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta Gobierno del Estado de Guerrero. ¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás de este cumpleaños? Diana, la mesera, el negocio de Martita, la empresa de Don Pepe. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos. Empresarios y colaboradores trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Consulta Médica Estudios Clínicos y de Laboratorio Atención Psicológica Ultrasonidos y Electrocardiogramas son algunos de los servicios que podrás recibir en las unidades móviles de salud especializadas gratuito, ordenado y sin trámites de afiliación. Unidades Móviles de Salud Especializadas. La salud cerca de ti. Gobierno del Estado de Guerrero. Soy Agustín Martínez, soy de Coyuca de Benítez, soy artesano, soy tejedor de Amacas. Pues yo aquí llegué desde niño, pues, chamaco. Yo llegué a aprender, a alquilarme con personas que elaboraban hamacas y ellos fueron los que me fueron enseñando. Este es un negocio familiar, pues, que trabajamos todos, mis hermanos, sobrinos. pues yo me siento orgulloso de que yo haya aprendido a hacer estas hamacas porque es mi fuente de trabajo. pues, no, pues a mí me encanta hacer hamacas, armar hamacas, pues yo hago las hamacas de esas que llevan el palo atabezado, los columbios. Soy Agustín Martínez, soy de Coyuca de Benítez, soy artesano, soy tejedor de hamacas, soy de Guerrero. RTG, radio y televisión de Guerrero. Estamos de regreso con todos ustedes, continuamos, por supuesto, aquí en Contacto. Y bueno, hay otro tema que, pues, por supuesto, se origina ante los más recientes acontecimientos que se han tenido en nuestra entidad. Hace unos días, la semana pasada, se tuvieron, se tuvieron elecciones al interior de la Guadro, la llamada máxima casa de estudios en nuestro estado. Este, pues un candidato único por parte de la rectoría, pero además de la rectoría, bueno, pues se tenían que llevar a cabo la elección de nuevos consejeros universitarios y también renovarse a algunas direcciones de unidades académicas. Todo está tranquilo. Sí. Una muy buena participación. Digo, eso es lo que me parece mejor todavía, porque a pesar de que ya se sabe quién va a ser el rector, Javier Saldaña, el candidato de unidad, de todas maneras, pues acuden a votar. Fue más del 83% de participación. 3.45%, 62.407 votos de 80.440. O sea, hay un buen soporte. Sí. No como cuando anteriormente teníamos que nada más había un candidato que era el del PRI, pero nada más votaba el 40%. dices, ¿qué tan real hay un sustento de legitimidad para un candidato? Aquí estamos hablando que está legitimado por más del 80%, 83% de los universitarios. Ojalá y eso se refleje también en una comodidad universitaria que esté avanzando en pro de la academia, en pro de mejorías y no nada más en pro de una comodidad, ¿no? Es, es. De una comodidad, como bien decías tú hace rato, fuera de la ley sin pensamiento crítico. Sí. Porque ya, digo, yo algo que le felicito y le agradezco es que desde la llegada de Javier Saldaña y todo lo que enfrentó, la primera vez que fue rector fue hace 10 años. Así es. Hace 10 años fue logrando unificar las distintas corrientes que eran de enfrentamientos crueles y violentos, Sí, ¿no? ¿Cómo no? Ha ido cambiando la cosa. Hemos visto mejoras en las instalaciones físicas. Tenía que meter su mano a fuerza el gobernador para que las cosas se tranquilizaran. El máximo líder universitario era el gobernador en turno. Sí. Y financiador. Tenía que ofrecerle algún premio de consolación al que quedaba en segundo lugar para que más o menos se tranquilizaran las cosas. Era el financiador. Sí. Era el financiador de un conflicto que siempre estaba, que nunca acababa, porque se mantenían permanentemente, tenían que estar metiendo. Hoy se ha logrado ese orden, ya no hay tanto jaloneo, ya es una parte mínima la disidente. No se conocieron robos de urnas, cuestiones de violencia. Se instaló el 100%. Así es. Sí, afortunadamente va ese crecimiento, pero yo recuerdo cuando Javier Saldaña entró, hace 10 años, algún día platicando con él, me decía, vamos creciendo, somos la mejor universidad, etc. Y yo le puse, le puse un reto, le dije, mira Javier, la, la, me podrás decir lo que quieras, estarán mejorando instalaciones. En su momento les dieron camionetas nuevas a todos los directores, ¿te acuerdas? Unas Honda CR-B nuecitas muy bonitas de todos, Yetas, etc. Dije, no es suficiente. Suficiente, dice, pues, ¿qué más quieres? Dije, a ver, suficiente va a ser para cuando, más allá de la grilla que ustedes viven, cuando yo, cuando el señor, cuando la señora con padres de familia, con jóvenes que están en secundario o en prepa, su aspiración sea entrar a la Universidad Autónoma de Herrero, su aspiración de los padres de familia de niños y de jóvenes guerrerenses, sea que mi hijo o mi hija estudie en la Universidad Autónoma de Herrero porque salen bien preparados y porque en el día de mañana, en el campo laboral, en la vida real, se los peleen y que no pase lo que ahora que en una chamba fuera de Guerrero, si vas, ¿de dónde vienes tú, chavo? De la UNAM, a ver, permíteme tantito, del Poli, permite el TEC, aguántame, no te me vayas, de la Aguagro, ahí te avisamos, toma, deja tus datos, ahí te hablamos, apúntalo en el hielo, ahí donde está el sol y ahí luego te hablamos, esa es la realidad de las cosas. Y yo le decía, ese va a ser tu objetivo, que los padres de familia aspiremos a que nuestros hijos estudien ahí, a que los niños y los jóvenes digan, yo quiero estudiar en la Universidad Autónoma de Herrero por su gran calidad y nivel académico. Así es, que se queden atrás también los casos de acoso que existen en prácticamente todas las unidades académicas y en algunas son de escándalo, en donde han tenido que acallar inclusive al propio ombudsman universitario para que no haga olas, es algo, y fue compromiso del propio Javier Saldana y en esta campaña lo dijo, que tendrá que atacar esos casos de acoso que ensucian las cosas y la gran corrupción que existe en unidades académicas como por ejemplo la de derecho. ¿De derecho? Es de vergüenza, la unidad académica de derecho es la más corrupta de toda la Uagro. Con que pagas una lana no necesitas ir a clases. No, nunca, y sacas con tu título y tu cédula. Así es. Bueno, la cédula la transmitas aparte, pero el título lo tienes. Una cosa que no entiendo por qué, digo, los títulos nuevos que están dando son muy bonitos, muy vistosos, el color, la identidad de la Uagro y todo. ¿Por qué le quitaron la foto? Es útil. O sea, cuando tú llegas, sobre todo en el caso de un médico, de un licenciado, de un abogado, en fin, tú llegas y ves el título y ves la foto de él, y dices, ah, mira. Te da confianza. Te da confianza, pero si yo veo un título sin fútbol, la foto, digo, ah, pues a lo mejor le va a hacer patito, a lo mejor no es de él. Exacto, se lo prestaron, sacó copias a color. Sí, no entiendo por qué les quitaron la foto a los títulos. Exacto. Sí, ojalá y lo recompongan, porque es útil, es importante. Sí, nada de que, es que trae código QR, sí, pero no es visible. No, no es visible. Entonces, importante y son buenos, es un reto que van a tener que cumplirle y como tú bien lo señalas, es indudable cómo se ha superado en infraestructura y en imagen la guagro. Ahora que se soporte con un mejor nivel académico. ojalá, 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 así sea el mejor de los éxitos para la universidad, para Javier Saldaña, después de la prueba de vida que tuvo terrible por el COVID-19, que gracias a Dios levantó, y salió avante, todavía le dio hace un par de semanas normalmente, de manera muy leve, pero pues este... Que muchos llegamos a decir, lo confieso, pero qué necesidad, pero bueno, ahí está qué bueno que retome el reto que él mismo se ha planteado. Sí, yo espero que sí y que crezca la Universidad Autónoma de Guerrero. Así es. Que no se la lleven tan de muertito como se la están llevando, ese es el tema, yo creo que se están llevando demasiado tranquila y se están dejando pasar muchas cosas como lo que dice la corrupción en derecho, el tema de acoso, el tema de violencia y de bullying todavía dentro de las escuelas, de corrupción, de venta de calificaciones que siguen existiendo. Así es. Hay unidades académicas. A ver, perdón, y se dio en la campaña, al inicio de la campaña de manera formal, cuántos chavos llevaron acarreados de Acapulco a Chilpancingo. Sí. Me tocó ver, yo ese día viajé y me tocó ver camiones que incluso camiones se quedaron en la carretera porque eran urbanos de Acapulco y no estaban al 100%. ¿Qué necesidad de mostrar este tipo de músculo? Y lo sé porque conozco jóvenes y padres de jóvenes que estudian en la Uagro en prepas y en carreras que les dijeron si vas te damos un punto extra en tal materia, si no vas te vamos a quitar puntos. Así es. Esa fue una realidad que no podemos eslayar y decir que estoy mintiendo porque saben que no estoy mintiendo. No, y además, sobre todo, cuando una elección ya sin problemas, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Pero bueno, en fin, son cosas que tienen que cambiarse sin lugar a dudas. Hay unidades académicas que tienen excelentes catedráticos. Sí. Este, con reconocimientos nacionales, en fin, hay catedráticos inclusive de otros países, he conocido catedráticos españoles, cubanos, en fin, chilenos. Yo tuve cubanos, chilenos, son muy buenos, pero lamentablemente son las menos. Sobre todo, hay unidades académicas nuevas que se han preocupado por tener una muy buena plantilla de catedráticos, pero hay otras unidades académicas en donde los catedráticos dejan mucho que desear. Son profesores que han tenido problemas legales de otra índole y se refugian en la Uagro para tener un buen ingreso. Inclusive, en la propia unidad académica de medicina, la facultad de medicina, donde, por favor, no se puede escatimar en calidad, ni se puede poner en entre dicho lo que pueden estar aprendiendo los jóvenes. Hemos sabido de médicos que han tenido problemas legales, que han tenido que dejar el ejercicio profesional y se han ido a refugiar ahí en la facultad de medicina. Entonces, no, tienen que echarle más ganas. hay profesionales, a pesar de, por ejemplo, la unidad académica de ciencias de la comunicación y mercadotecnia, que está en Chilpancingo, salen bien preparados, salen, hay un buen nivel de egreso. Hay buenos profesores, pero la mayoría de ellos son profesores con un buen nivel teórico. la mayoría de ellos no ni ejerce ni el periodismo en ninguna de las currículas que ellos imparten. Pero eso no pasa nada más en la Aguagro. No. Entonces, nosotros nos damos cuenta por lo que nos corresponde. Yo conozco que chavos que estás teniendo comunicación en la universidad que me digan, ¿quién te da clase? Tal. Ahí. Sí, son pocos, sí hay algunos compañeros y compañeras que sí están en medios. Pero hay otros que dices, pues no, son demasiado, totalmente teóricos, no tienen nada, nada de práctica. Esa es la verdad. Así es. Pero sí salen bien preparados. Pues es parte de la enseñanza. Tenemos que ir a pausa, regresamos inmediato ahorita con otro tema por ahí para cotorrear tantito. Casarte cuando eres niña o menor de edad no es normal. Las niñas no son mercancía ni moneda de cambio. Tienen derecho a disfrutar su infancia y a tener una vida libre de violencia. Si eres o conoces a una niña o menor de edad en situación de matrimonio forzado, llama al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. Hagamos de la justicia una realidad transformando guerrero sin matrimonio infantil. Basta ya de violencias contra niñas y mujeres. Gobierno de Guerrero. No Memes es un noticiero tecnológico producido por Tede Unam que habla sobre lo más actual en redes sociales, gadgets, videojuegos y el cibermundo. Aunque hacer streaming ahora es normal y tenemos a montones y montones de creadoras y creadores de contenido disponibles, hay que decir que esta actividad es bastante nueva. El presente y el futuro de la tecnología en un solo lugar. Todos estos proyectos son los que precisamente están logrando que millones de personas alrededor del mundo se interesen de nuevo en el espacio exterior. Investigación, creatividad y buen humor. Una o un streamer es una persona que se dedica a hacer streamings. Eso es todo. Gracias. No se crean. No Memes todos los viernes a las 6 de la tarde. Canal 4.1 de Televisión Abierta Radio y Televisión de Guerrero. De Guerrero presumimos lo bueno. Solo nos faltas tú. Si eres guerrerense, escribes, compones o interpretas música muy chis. ¿Buena? En RTG queremos presumirte. Envía al correo rtgdirecciongeneral arroba gmail.com tu material propio o debidamente reglamentado en formato MP3 de 320 Gb. Etiqueta con la palabra convocatoria y adjunta tu reseña y datos de contacto. Participa y forma parte de nuestra programación rtgdirecciongeneral arroba gmail.com En Radio y Televisión de Guerrero queremos presumirte. De Guerrero presumimos lo bueno. ¿Te quedaste con ganas de más? Amplía la experiencia y disfruta de contenido exclusivo de Radio y Televisión de Guerrero en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Búscanos como arroba radio tv guerrero. Vuelve a ver tus programas favoritos en nuestro canal oficial de YouTube. Consulta nuestra programación noticias y eventos en la página de internet www.rtg.com.mx Ponte al día en diversos temas de interés en nuestro podcast en Spotify RTG Podcast. No te quedes con ganas. Conéctate a Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, aquí en contacto. Para cerrar la cuestión educativa, mejor platicamos, estamos platicando fuera del aire, pues estas declaraciones del Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Aldaña, en el sentido de que la Secretaría de Educación, porque ha habido exigencias, no estará financiando fiestas de graduación. Sí, porque luego hay manifestaciones y bloqueos porque quieren que las... Bueno, que lo quisieran los chamacos de Ayotzinapa, ¿no? Así es. Que querían que les pagaran la fiesta, el viaje y todo eso. Y que un artista y que esto, en fin. Y hay varias escuelas que también están haciendo lo mismo. Claro, pues si se lo cumplen a una, tendría que cumplirse a todas. Yo creo que, pues que sea firme y no tiene por qué ni la CEG ni el gobierno financiar fiestas de graduación. Sí ceremonias, tienen que hacer la ceremonia, es obligación. Se hace una ceremonia global, se clausuran los cursos, se entregarán reconocimientos a los más destacados. Pero fiesta no, la fiesta ya es de cada estudiante o de cada familia. Sí, y en escuelas públicas o privadas se pueden organizar. Así es. Se pueden organizar todos, hay universidades en donde nada más se organiza el papá con su hijo y hacen su fiesta o hacen una cena, hacen un cóctel o se pueden organizar las llamadas mesas de pasantes. Para eso se organizan las mesas de pasantes en donde todos durante el transcurso del año se hacen una cooperación o hacen eventos para armar su fiesta de graduación. Sí, sí, pero no es lo fundamental, ¿no? No. A final de cuentas. Hay unos que nada más se quedan con la placa que se mandaron a hacer porque el diploma nunca lo pueden sacar ni el certificado. Pero bueno, en otro tema, algo que se vio durante la semana, que por un lado pensé, dije, híjole, ese chale más, dijera el propio protagonista, más cacayacas a un tema que verdaderamente no tiene gran razón de ser, pero a final de cuentas es un tema que se estuvo hablando y se ha seguido platicando a diferentes niveles. el entre que se dieron porque fue lo más relevante, el entre que se dieron Seferino o para decirlo propiamente, la chinga que le acomodó Seferino Torreblanca a Sofío Ramírez Hernández que, híjole, yo digo, Seferino mal porque fue a tirarle tierra a un grupo que lo invitó y aceptó la invitación. ¿Para qué va? Exacto. Mal el grupo acá también por esa situación. De permitirlo bajarse por un invitado. Así es. Y mal Sofío porque ¿para qué se pone a discutir si no tiene los argumentos y también para prestarse a los reflectores que están buscando Seferino? Y que lo hace cada proceso electoral cercano y dice que no es cierto. Mira, yo con todo respeto entiendo y veo a la gente que defiende a Seferino porque hay mucha gente y lo manifiesta que se quedó con una buena imagen de él como presidente municipal de Acapulco. Muy buen presidente municipal. Yo no estoy muy convencido. Es de lo mejorcito que ha habido. De lo menos malo. Disciplina financiera. Sí y que supo como dicen tanto los políticos coadyuvar las acciones del gobierno con el gobierno federal porque presumió obras y acciones como si fueran propias y lucieron como propias y la gente las reconoció como propias pero fueron de dinero federal. Pero bueno hubo un buen trabajo. No se enriqueció él aunque dejó que se enriquecieran algunos. Evidentemente. Pero insisto yo respeto a la gente que tiene una buena imagen de él como presidente que bueno que así. Como gobernador no también porque salió muy raspado con observaciones financieras desfalco por ejemplo en salud deuda pública. Denunció abusos y malversación de fondos de administración anterior y él no hizo nada. Así es. Dejó deuda pública hizo crecer etcétera. Más allá de eso Seferino Torreblanca Galindo si dejó en algún sector importante de la población ninguna imagen de él ¿qué necesidad tiene él de sobajarse de pisotear esa buena imagen que él mismo se generó en un momento dado al actuar como bravucón como perdón como borracho en pleito de cantina de escupir para todos lados de ofender insultar a todos lados donde va hace lo mismo emite expresiones fuera de lugar hacia la gobernadora hacia la presidenta municipal de Acapulco hacia todos los ex gobernadores cuando muchos de ellos les ha tenido la mano hablado mal de todo hasta yo cuando es alguien que le ha tenido la mano en respectivas ocasiones etcétera etcétera yo creo que no tiene ninguna necesidad lo que tiene Seferino Torreblanca Galindo con todo respeto al contador es una obsesión por seguir en el poder seguir en los reflectores creo que capacidad económica la tiene si no necesita tampoco presume mucho del ser empresario no, no es empresario solamente es un administrador de la riqueza que generó su padre porque no es alguien que yo sepa genera nuevas empresas mantiene una administración de las que generó su padre para ser empresario tienes que ser todo el emprendedor y tener nuevas ideas no sé si las tenga aún así si las tiene qué bueno no tiene ninguna necesidad económica es a lo que voy yo creo que no tendría ninguna necesidad de aparecer en los reflectores políticos si como él dice no tiene ninguna ambición de estar en la política pues ya debería de controlarse de ser en la... así es porque si quieras pero también sabes que veo que la soledad de ese felino que hoy sufre como la ha sufrido siempre porque no es un hombre de grandes amigos y a lo mejor no los necesita y él lo ha dicho casi siempre está solo siempre está solo ha tenido sirvientes sirvientes ha tenido servidumbre ha tenido colaboradores pero no amigos y bueno pues también su situación personal y familiar lo ha alejado de muchas cosas y lo han hecho público ellos no es que uno lo comente yo creo que esta soledad lo lleva a estos arrebatos que no creo que sean necesarios en él y rebajarse a una discusión como la que hizo con Sofío que un Sofío pues que demostró una vez más con todo respeto mi querido Sofío pues que no eres más que un político de circunstancia bajo el cobijo de alguien como Ángel Aguirre y que quisiste defender y acabaste hundiendo más y te acabaste hundiendo con él yo creo que Sabriano no tendría la necesidad de bajarse a ese tipo de alegatos ni tampoco tiene necesidad de llegar a insultar a quienes lo invitaron a desayunar y si le parecen tan bajos y desayunadores y tan chafas pues no vas así es a ver cuántas veces a ti y a mí nos invitan a un lado y digo yo no voy a ir por esto y por eso y por esto nadie me puede obligar porque si yo lo considero de no muy buen nivel algo como para qué voy es rebajarme a ese nivel con todo respeto y creo que Seferino lo hizo su boca le gana su ego su ambición su afán de protagonismo de Seferino lo está llevando a manchar la imagen que él creó y que hay para quienes es positiva así es sí estoy totalmente de acuerdo creo que si el propio Seferino y bueno y sí que consta de que tiene está preparado es una persona con un muy buen nivel de conocimiento de la administración pública y de los eventos sociales y económicos que ocurren a nuestro alrededor pero a veces le falta educación ah no totalmente le falta educación y es algo que no ha podido comprar no eso es lo que debería de precisamente poner incluso como ejemplo pero eso es un arrebato quiere hacer quiere hacer una crítica puede hacerla nosotros hacemos una crítica pero no tienes por qué faltar el respeto es que es eso Seferino y el insulta es un tipo en el trato normal adecuado tú te puedes sentar a platicar a comer excelente super bien pero cuando algo de repente es un arrebato que nunca le he entendido muestra esa falta de educación entonces dices me estuviste engañando que eres un tipo educado porque tú lo tratas de un tipo muy educado muy decente te habla de usted a toda la gente le habla de usted pero de repente llegan esos arrebatos y pum le estalla y es como Jekyll y Mr. Hyde y yo creo que debe aprender a controlar ese tema así es en campaña eso le dio excelentes resultados porque a la gente le gusta escuchar ah este es bravo este denuncia este le dice de cosas a los demás pero a ver ya está en otro nivel yo le diría a Seferino Toleranca tú no eres Andrés Manuel López Obrador en tu momento te funcionó ya se agotó ya no revientes más ese modelo a Andrés Manuel le ha funcionado le sigue funcionando a Vicente Fox le funcionó tan es así que lo llevó a la presidencia pero hacerlo lo que hoy hace Vicente Fox ya también se ridiculiza va por el mismo camino Seferino yo creo que deben de aprender a serenarse porque lo único que es hacerse daño a ellos y a lo que dicen defender así es efectivamente entonces ahí y es triste que cuando eres rico no te alcance dinero para comprar educación yo la semana pasada hice un comentario y alguien muy cercano a Luis Walton me dice oye escuché tu comentario muchas gracias muy adecuado yo dije la diferencia entre un político con clase con altura y con nivel como en paz descanse y no porque él quiera hablar bien de Luis Walton pero fue un tipo siempre ordenado siempre ordenado tendría sus formas que a algunos les gustaban y a otros no pero fue un tipo ordenado y hasta para su muerte evidentemente dejó todo listo todo en orden lo político lo económico todo lo dejó en orden instruyó apareció ya su hijo Luis Walton que es el que va a seguir el camino político y en el apoyo a Marcelo Abraham lo dejó ordenado dije la diferencia entre un político de altura y de educación como Luis Walton aún se ofrende Torreblanca Galindo aún se ofrende Torreblanca Galindo sin educación con dinero con capacidad pero tampoco es un tipo que tenga una influencia política en nadie más que en su grupo no tiene una influencia política no encaja en ningún grupo a nivel nacional actualmente cosa que si tenía Luis por ejemplo para que usted vea las diferencias entre formarte y forjarte en el poder con educación y cultura y agarrar un nivel a seguir en los arrabales a llegar a niveles top y el gran problema el gran error que cometió Seferino Torreblanca es que cuando tuvo la posibilidad de generar un grupo político el mismo abdicó de esa que yo creo que debería ser y se lo he dicho no lo digo se lo he dicho en persona abdicó esa responsabilidad abdicó y fue la muerte política de su propio grupo y hoy en día lo hemos visto jugar tristes papeles como candidatos como candidato de otras fuerzas políticas que no tienen dos veces ha jugado para después de ser gobernador para ser presidente municipal las dos han tenido una votación paupérrima así es ínfima así es quiere buscar más palabras que es que usa muchas palabras rebuscadas de esas domingueras que nadie entiende pero las usa él es el que le ha buscado tres pies al gato sí, sí, sí yo creo que qué necesidad y ponerse a decir cacayacas no qué necesidad don Seferino contador un abrazo pero no creo que sea la forma no, no es la forma y bueno saludos a los del grupo acá valórense amigos valórense también digo no es que me invitan a mí les miento la madre a todos me van a estar contentos así es mejor no me invitan muchas gracias Enrique gracias buen día y arriba las chivas así es no importa no, más arriba los del América están en los burlas los del Atlas pues las chivas llegaron a la final así es esa es la diferencia gracias gracias a todo el equipo de producción y gracias a todos y cada uno de ustedes pásenla bien gracias a todos y Gracias por ver el video.